¡Hola! ¿Cómo le va? Y comenzaron nomás los remates de reproductores. Vamos a abrir esta temporada 2009 con dos subastas emblemáticas. Una en Junín, el remate diferente. Otra, la pastoriza del Madrigal en Monte. En los próximos minutos, imágenes y testimonios. Ganadería con todos. El remate para nosotros fue muy bueno, dado la realidad que tenemos ahora con respecto a los precios, a todo lo que pasó. Para mí es un cambio notable que se ve en la ganadería, porque vender casi todos los toros, 85 toros, en un remate, que sigo más o menos, no tengo promedio justo, pero 3.800, 3.900. En este escenario, de seca y todo lo demás, para mí, por lo demás auspicioso. El remate fue muy ágil, con precios muy satisfactorios. Realmente entusiasma ver que después de las novedades políticas, la gente está mirando a la ganadería con otros ojos, con otro entusiasmo. Se vendieron todos los toros que salieron a la venta, con un buen promedio, a mi juicio, hicieron 4.600 pesos de promedio todos los toros. Pero sobre todo muy ágil, muchas manos, mucha puja. La torada estaba muy linda, estaba muy pareja. Y además hace muchos años que damos remate acá, y muchos clientes que nos siguen desde hace 15 o 20 años, lo cual nos da satisfacción, porque quiere decir que los toros le van produciendo bien. De modo que, bueno, estamos muy satisfechos. Compramos el lote que salió campeón en 7.100 pesos. ¿Dónde tiene la cabaña? ¿En qué zona cría? ¿Cómo está el clima allá? En la zona rural de La Punilla, San Luis. ¿Y el clima de allá cómo se está manejando con la hacienda? Bueno, nos llovió muy bien, fue un verano muy húmedo, hasta el 30 de febrero, y de ahí en más tuvimos una sequía, como en todas las provincias. Es una sangre que la venimos siguiendo, y siempre nos gustó mucho los reproductores que hacen, y por eso he venido de tan lejos. ¿Qué otra sangre también incorpora a sus rodeos? Bueno, las madres son de Vasco Viejo, y tenemos algo del Tuyutí de Comagro, que fueron las fundadoras, y madres que hemos dejado a nosotros de plantel nuestro. Este remate resultó exitosísimo, y como ganadera estoy orgullosa, porque fue uno de los primeros remates después de las elecciones, y ganamos, y estoy orgullosa de ser ganadera, y haber ganado, y haber ganado a los argentinos. Y orgullosa porque fue un remate muy, muy bueno, con un muy buen promedio, lleno de gente, la gente entusiasta de seguir criando, de seguir metiéndole ganas y toros buenos a sus vacas, y realmente muy bien, muy feliz. Hay otro ánimo, la gente se siente que otra vez que no está humillada allá en el fondo, que se tapa porque sigue un cambio. Así que el tema de la lluvia, bueno, sí, es un desastre, no llueve, hasta agosto, hasta septiembre dicen que no va a llover, pero la gente, este cambio de ánimo que vos viste acá, tiene mucho que ver con las elecciones del domingo. Fue bueno porque el primer toro lo compró un criador que nunca nos había comprado, que se vino especialmente de Córdoba, tiene campo en Córdoba y en San Luis, y el toro se va a Córdoba, de modo que también eso nos alienta. Vino acompañado por un criador que nos ha comprado mucho y que sabe cómo son los toros de las tranqueras, de modo que la mejor propaganda de una cabaña son los criadores que usan los toros, que ven que les van bien, y eso lo transmiten a otros criadores nuevos. Que esto ayuda, ayuda a seguir, vamos a seguir, vamos a entregar muchos toros en agosto, en el remate que damos el 28 de agosto, el 29 de agosto en Belgrano, y aparte nos estamos preparando para Palermo con una fila muy buena, y eso es lo lindo, ¿no? Que hay que seguir y con ganas. Seguiremos con más vaca, menos vaca, elegiremos, pero con vaca vamos a seguir siempre. Lo que es notable y quiero rescatar es la nobleza de la gente que sigue apostando a la vaca, es una cosa increíble, que después de todo lo que nos pasó, digamos, eso da ánimo y entusiasmo, y ojalá que nos contagie. Un remate extraordinario, en las condiciones en las que afrontamos este remate, la seca, la incertidumbre, todo, fue realmente una fiesta, tratamos de que así sea, apostamos desde hace, todo este año a que así sea, organizamos todo que aunque no se vendiera, bueno, que la gente la pase bien, nos sobrepasó la gente que nos acompañó en el remate, el día fue un día soñado, los toros estaban espectaculares, y realmente yo creo que el adjetivo que puede tener este remate, que fue un remate de fiesta, la gente compró contenta, compró bien, compró eligiendo, selectivo, se vendió todo, el 100%, hasta las llamas, las borregas, un remate que mostró agilidad, que mostró que la gente cambió de humor, que la gente cambió y tiene ganas de hacer, fue notable, es realmente asombroso, como el cambio de espíritu, hoy ya nos invade, esto nos hace soñar con una ganadería del futuro, con un país que cambió totalmente, porque recuperamos las ganas de hacer, porque realmente la ganadería y los ganaderos estamos vivos, que nos podemos juntar entre todos, que podemos encontrarnos, la gente después del remate se abraza, se saluda, aplaude en las ofertas, realmente el adjetivo para este remate fue que fue una verdadera fiesta. Lo que más se enorgullece siempre cuando uno presenta toros en un remate y va viendo que salen los lotes y llegan los últimos lotes, que los últimos lotes sean parecidos a los primeros, que sea parejo y que haya elección, y hubo elección hasta en el último corral, o sea que siempre la gente, y eso es el mejor incentivo para un creador, que el comprador sea selectivo, que elija de cada lote primero el mejor toro, después el segundo, después el tercero, porque justifica el esfuerzo de producir mejor. A partir de este lunes tenemos un poquito más de optimismo, un poquito más de esperanza, esperemos que esto cambie.